Dejando de lado aquello que pasa por el día a día de los ciudadanos comunes y corrientes, como yo, como ustedes, los municipios están capacitando a sus serenos luego de seis meses de haberse publicado esta ley de uso de armas no letales. Básicamente el bastón tonfa, el gas pimienta, pero claro, hay muchos distritos que no tienen dinero para comprar estos elementos que van a servir no para cumplir la función que le corresponde a la Policía Nacional. Supuestamente es para complementar la labor para que tengan algún tipo de efecto disuasivo, por lo menos con la delincuencia. ¿Ustedes creen que un extorsionador se va a asustar con un sereno que tenga un bastón? ¿Que un secuestrador, un sicario va a decir, ah ya, no mato a mi objetivo porque me han pagado 50, 100 soles, porque este señor tiene gas pimienta? No, eso no va a pasar. Pero lo que está sucediendo en diferentes distritos es lo que ustedes van a ver a continuación y que casualmente es la crónica, el reportaje que nos ha armado Alonso Ramos. Los serenos buscan no ser un blanco fácil de los delincuentes. Vamos a pasar. ¡Estecución! ¡Vámonos! Y algunos van con todo. En junio el Congreso aprobó la ley que permite a los serenos emplear armas no letales en medio de la violencia desenfrenada que azota al país. Desde entonces el policía municipal puede usar grilletes de seguridad, aerosoles pimienta, escudos, bastones tonfa y chalecos antibalas para enfrentar al delincuente. Según cifras de la Asociación Proseguridad Ciudadana, 18 de los 43 municipios de Lima ya preparan a sus serenos para esta coyuntura que parece de guerra. Uno de ellos es el de Surco, que hace tres meses ha adquirido armas no letales. Estas son las varas tonfa, que son los elementos que se utilizan para la reducción de defensa personal. Los grilletes, que son los otros elementos que tenemos como parte de la capacitación e instrucción. Además, el gas pimienta. Este es el gas pimienta personal y los vehículos que también tienen asignados. Además, les hemos entregado a nuestro personal chalecos antibalas. Los más de mil serenos de Surco se preparan para salir al frente de batalla. En estos tiempos violentos para Navidad, toman en serio el entrenamiento con los nuevos equipos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En este escenario, la inseguridad escala a niveles históricos. Un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática de este año señala que el 28,1% de la población de 15 y más años de edad a nivel nacional urbano fue víctima de algún hecho delictivo. Un aumento de 11% en comparación al 2021. Cabe preguntarse entonces si los serenos se van a jugar la vida al salir a las calles con nuevo armamento. Nuestro personal está capacitado y sabe hasta qué límite puede llegar. Es justamente parte de la capacitación y el entrenamiento que recibe nuestro personal. Sin embargo, este trabajo es de riesgo. No obstante, César Ortiz Anderson, experto en seguridad, dice que algunos alcaldes hacen mal en vender la idea de que el personal de serenazgo acabará con la delincuencia porque no pueden enfrentarse a sicarios o peligrosos delincuentes con armas no letales. No se quieren héroes anónimos o héroes del serenazgo por una función que no les compete a ellos. Los alcaldes tienen que entender que sus cuerpos de serenazgo no son para lo que le están vendiendo al vecino. El vecino piensa, cree que el sereno va a venir y va a arreglar el problema cuando hay un tipo armado. No. Estas si no se han aprobado en esta ocasión. Los serenos del distrito de Magdalena vienen capacitándose hasta con artes marciales. Aún no cuentan con armas no letales. Estamos esperando la aprobación final para cumplir con cada detalle que nos exija el reglamento de la ley del servicio municipal. Un reglamento que dice que los serenos deben entrenarse en centros de capacitación municipales y recibir atención psicológica cada seis meses. ¿Ves? En el distrito de San Miguel el asunto también va en serio. Estas armas han sido adquiridas hace aproximadamente ya dos meses. Una vez que lo autorizó salió la ley respectiva y nuestro personal pues se hizo la gestión para poderlos adquirir. Ya se han adquirido estos implementos nuevos. Y están recibidos.